Antes de comenzar el vídeo chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite Y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos Y la gente muere con las bombas en el suelo, el francotirador también está, ¿veis? ¿Veis? Sigue muriendo, incluso cuando yo muero Es decir, ¿se mantienen las bombas? No me lo creo, ¿eh? A ver Hostia, 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 pues Eso está bastante guapo, mira, ¿veis? Yo estoy tirando bombas por allí ¿Veis? Y la gente muere, tío Sin más, muere, ¿veis? Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Y vamos a probar hoy un nuevo set Se llama, bueno, no sé cómo se llama Pero es el set del Cabeza Huevo, ¿vale? Que es este personaje de aquí que hemos desbloqueado en el directo O sea, mira chicos, hago directos todos los días en este canal Bueno, a lo mejor hoy no hago ningún directo, hostia, ahora que lo estoy pensando Justamente hago publicidad de los directos cuando a lo mejor hoy no hay Pero bueno, el caso chicos, hago directos todos los días, ¿vale? En este canal, a las 8 horas española Tenéis los horarios por la pantalla, si me ha dado tiempo a ponerlo Y desbloqueé estas armas nuevas Que vamos a ir aquí a Galería Donde pone aquí, manualidades Y fijaos, tengo ya chicos el equipo entero De este Cabeza Huevo Que se llama Jumpy Dumpy Set, ¿vale? Así que vamos a jugar con el set de Cabeza Huevo Y atentos a lo que pone, pone Fuerte regeneración de salud y armadura O sea, que la habilidad de todo el conjunto entero Del señor este Sería fuerte regeneración Bueno, pues vamos a probarlo Tengo que decir, chicos, que ya tengo las reviews grabadas también, ¿vale? Tranquilos A ver Vamos a ir a un mapa que digas tú No me enfada Opa ya Exclusivamente me enfada todo en el juego Pero bueno Vamos a probarlo Ya sabéis, chicos, que yo pruebo los sets Vale Empezamos con esta armada aquí Que ya tengo la review grabada, chicos Pronto la vais a ver O sea, después de este vídeo Seguramente Publica ya directamente el siguiente vídeo Que sería la review De esta pedazo de arma Está bastante guapa Mola un montón, ¿vale? Dispara guay No voy a mentir Pero ya sabéis que tiene cosas que no me gustan Como por ejemplo Lo que dije, chicos Básicamente lo que dije De que tarda mucho en empezar a disparar Simplemente eso es una cosa que no me gusta personalmente No es que la arma sea mala, ¿me entendéis? Está guay Mola mucho su aspecto, ¿vale? Pero personalmente a mí no me gustan las armas Que tardan un poquito en disparar En arrancar a disparar, ¿vale? O sea, no en disparar No va la munición lenta, ¿vale? La munición va muy rápida, ¿vale? Porque es una metralleta real ¿Me entendéis? Pero, tío Es que, bacho Tarda mucho, lo siento Tarda mucho Venga, va Vamos a darle Bueno La caja de Pandora Yo creo que me va a desinstalar la caja de Pandora Vamos a hacer pronto, chicos Un... Subiendo al máximo Otro... Otro objeto Para ver si Cojo yo, ¿vale? Y me vicio con otro objeto Porque creo yo que la caja de Pandora Me va a enfadar más De lo que me va a emocionar ¿Me entendéis? Sé que está muy guay La caja de Pandora está muy bien Ahí me gusta Es un objeto muy chulo Cuando aciertas Y matas a un montón de gente Te sientes muy bien ¿Vale? Pero cuando fallas Todo santísimo rato Es cuando... ¿Quieres disparar, tío? Me cago en la... En el arma, tío De verdad, eh Joder, macho Pero bueno, chicos No está nada mal Venga, vamos a darle Perfecto No, me voy a quitar O sea, próximamente, chicos Dentro de un día Seguramente en el vídeo de hoy Cambia a otro nuevo objeto ¿Vale? Porque ya paso de este objeto O sea, últimamente Me enfado mucho Por el videojuego ¿Vale? Porque ocurren cosas Que, bueno Que enfadan bastante ¿Vale? A la parte del matchmaking Y todo lo demás Y la gente rara jugando Pues me enfada, tío No pasa nada O sea, tampoco voy a estar contento Siempre, me enfada el juego Entonces, si encima le añadimos Que cada ciertos segundos Falles Tuvo la caja de Pandora Pues ya ¿Sabéis a lo que me refiero, no, chicos? Son más enfados De los que me dan ¿Me entendéis? Así que venga Esta primera arma, chicos Me mola un montón ¿Vale? Estamos haciendo aquí el set Del cabeza huevo Y tengo que decir que el arma Está muy chula Fijaos Dispara muy bien Hace bastante daño Carga bastante rápido Y su aspecto es súper bonito A mí me gusta, personalmente Lo que pasa es que Lo único, el detallito De que dispara lento O sea, tarda en disparar mucho Porque es una minigun Bueno, eso lo entiendo Venga, pasamos a la siguiente arma, chicos Sería el francotirador El francotirador también está guapo O sea, ¿por qué? A ver, es súper extraño Tú tiras minas ¿Vale? Y la gente muere con las minas, tío O sea, mola bastante Porque es un francotirador Rarísimo, tío O sea, decidme, chicos Un arma que también tenga esto De tirar minas pegajosas En el suelo ¿Sabéis a lo que me refiero, tío? O sea, no es como demasiado extraño Mira, yo estoy tirando minas por allí Pues alguien puede morir Con esas minas que yo estoy tirando Seguro Y eso mola bastante ¿Veis? Ya he matado gente Voy a dar en la caja de Pandora Vale, muchas gracias Menos mal Esta vez ¿Veis? Cuando lo consigues hacer bien En la caja de Pandora Me mola, tío Pero cuando no Joder Mira, estoy tirando bombas por allí, chicos Estoy tirando bombas en el suelo ¿Veis? Y la gente muere con las bombas en el suelo El francotirador también está ¿Veis? ¿Veis? Sigue muriendo Incluso cuando yo muero Es decir ¿Se mantienen las bombas? No me lo creo, eh A ver Hostia, hostia, hostia Pues Eso está bastante guapo Mira, ¿veis? Yo estoy tirando bombas por allí ¿Veis? Y la gente muere, tío Sin más Muere, ¿veis? No sé Está guapísimo, tío El arma sí que está guapa Lo que pasa es que A este set le ocurre algo extraño Y es que No sé, tío No tiene cosas Es que no sé cómo explicarlo, tío Es malo, en verdad Es un set que no sé si es bueno del todo, tío Porque hay sets bastante más buenos Pero tampoco voy a decir que sea malo Porque es que no es malo O sea El arma principal mata bastante El francotirador es gracioso Pero no es un francotirador para utilizarlo Como todo el mundo lo utiliza, ¿me entendéis? Este francotirador se utiliza más bien Como un arma especial O un arma pesada de granadas ¿Me entendéis, chicos? Más bien, ¿vale? No podéis utilizarlo para otra cosa Porque yo me fui el otro día Al modo torneos con esta arma Y casi me río, ¿vale? O sea, qué risa, tío Tenía caída de bala, ¿eh? La munición Pero bueno Vamos a pasar, chicos Al siguiente mapita Que sería en... En Islas del Cielo Venga, vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá, chicos Hombre, el set este está guay Tiene fuerte regeneración Mira Os digo una cosa La fuerte regeneración de vida Y de armadura Creo que no se puede ver Tan fácilmente, ¿eh, chicos? No es tan fácil Como lo dicen ahí ¿Me entendéis? Porque... Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a tirar la bomba por aquí Vamos a tirar la bomba por aquí Y quien venga Que se traguen las bombas A ver A ver si alguien muere Bueno, si me están disparando Desde lejos, no Ah, que me siguen disparando Me siguen matando Vale, matamos A ver, a ver ¿Qué haces, macho? ¿Qué haces? ¿Te vas a dar tú solo con las bombas? Vale, chicos Hemos puesto bombas Y actualmente Pues la caja de Pandora Ha hecho que falle Perfecto A ver, nada No se muere aquí nadie, tío Por las bombas He puesto bombas Por todos los sitios Y no ha muerto nadie Vale Pues esto tenía O sea La arma principal, chicos Ya os he dicho que me gusta El francotirador es muy curioso Es un francotirador muy curioso Muy extraño Minas pegajosas en un francotirador Lo veo súper raro Simplemente, de hecho No es ni para matar De la forma que vosotros creéis ¿Veis? Simplemente es para matar Cuando dejas minas en el suelo Que la gente se trague las minas Y muera la gente ¿Me entendéis? O sea, súper extraño Mira, mira, la gente Se explotará con las minas Que yo voy dejando por el suelo ¿Veis? Es súper rara, tío Es un francotirador especial Un francotirador del modo apoyo, tío Es que parece un francotirador apoyo O un francotirador especial Pero bueno Pasamos, chicos A la siguiente arma Y última Esta arma es Dios Directamente esta sí que es buena ¿Por qué? No es tan buena como el arma del clan ¿Vale? Evidentemente Pero, tío Está súper potente Mira, fijaos Que la paliza que le esté metiendo la gente No es ni normal O sea, lanza bombas ¿Vale? Bastante rectas Es decir Son misiles muy, muy, muy rectos Que luego hacen una pequeña Carambola de estas ¿Cómo se dice? Que sueltan un montón de De pequeñas explosiones Hacia los lados Y va random, tío Le puede dar a cualquier persona O sea, mola un montón Fijaos que con este set Me estoy sacando las primeras partidas O sea, me estoy sacando Partidas O sea, estoy quedando en primera posición Está bastante guapo Pero bueno A ver Canjeamos la caja de Pandora Perfecto Y me sale a favor mía Esto sí que mola, ¿veis? Por eso me quedo con la caja de Pandora a veces, tío Porque a veces funciona Y es muy buena Pero claro Otras veces me enfada más de lo que no me enfada No sé, chicos Esta arma sí que me parece buena Mira Si el set no me parece bueno Cosa que el set sí que me lo parece en realidad Pero lo que me parece es muy extraño, tío Me quedo con esta arma, en verdad Esta arma es la mejor del set Con diferencia Pero porque matas más que con ninguna, tío Entonces Ya sabéis, chicos Si queréis conseguir algún arma Esta yo la que conseguiría La que intentaría conseguir, ¿vale? A ver ¡Bum! Nada Ahí no había nadie Pensaba que iba a venir gente Estoy jugando un poquito regular, ¿eh, chicos? No estoy jugando todo lo bien que podría jugar Yo sé que estoy jugando en el móvil Pero bueno A ver Es cierto que el arma, chicos Esta tiene un problema Y es que dispara un poco lento, ¿vale? No vamos a mentir ahora Dispara un poquito lento, ¿vale? Pero aún así, tío Aún disparando lento Es súper buena, macho De verdad, ¿eh? Es muy, muy, muy buena Fuera de broma, chicos Esta arma es, vamos Buenísima Mata un montón A ver No es mejor que la del clan Esa que se llama Belibert O así Que es de la liga de plata Creo que, chicos Del clan Esa es Jesucristo, ¿vale? Es para mí la mejor arma Que hay ahora mismo en el juego Porque también es la más rota Que hay en el juego Pero es que esta No se queda atrás Y lo mejor de todos Sabéis lo que es, chicos Que esta arma que estáis viendo en pantalla También vale para disparar Los bloques O sea, es muy buena En disparar los bloques también O sea, lo tiene todo, macho Joder En serio, ¿eh? Lo tiene todo, tío O sea, dispara los bloques El modo PvP Madre mía, macho Mira, ya me he muerto O sea, me han tirado eso O sea, he tirado la... ¿Cómo se dice? He tirado mal la caja de Pandora En el último segundo Pues nada, chicos Hemos quedado en primera posición En casi todas las partidas, ¿no? Creo yo Por lo tanto, el set Sí que es bastante bueno Y he jugado con todas las armas, ¿eh? No he jugado solo con una tal No, 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 no He jugado con todas Pero bueno Estáis viendo, chicos Que hoy está lloviendo donde yo vivo ¿Vale? Está lloviendo Así que no sé Si no hay directo, chicos Es por eso Porque está lloviendo Y se puede ir internet Aquí cuando llueve a veces No se me va nunca, en verdad Pero la luz sí que se puede ir, tío Y me da miedo estar en directo Y que se me vaya la luz, macho O algo Eso no me gusta, en serio Pero bueno Ya veremos, chicos Lo que hago El caso es que Decidme en los comentarios ¿Qué opináis vosotros? Mira, fijaos Tengo aquí ya Esto nivel desbloqueado Y algunas misiones Que debo hacer Que ya sabéis Que las estoy haciendo Todas en directo, chicos Estoy haciendo las misiones En directo, ¿vale? Para que veáis Cómo consigo el pase Sin gastar tickets ¿Vale? Sin hacer así un día Y decir Bah, me lo pillo todo No, no, no Ya no voy a hacer eso, tío Lo quiero pasar en directo Con vosotros Ya que hago directos De este videojuego Pues mira Le damos caña, ¿no? Que siempre está guay Verlo En plan Hacerlo por ti mismo Me mola Aunque muchas veces Lo he hecho por mí mismo De hecho Los pases de batalla Me paso por mí mismo Estos desafíos, chicos Que son los más complicados De todos Así que, bueno Al menos hago eso Menos alguna vez Que fue muy complicado Y no pude conseguirlo Y hay gente que me ayuda Alguna vez me ayuda Alguna persona Pero bueno, chicos El caso Espero que os haya gustado el video Que os haya entretenido Decidme qué opináis Del set del cabeza huevo este La skin está graciosa, tío Con su cabeza de huevo Su bigotito No sé, tío Muy steampunk Antiguo Pero extraño Y las armas también están guapas De aspectos están guapísimas Eso está claro Pero quizá La principal y la francotirador Son rarísimas Aunque sean buenas Pero la otra no La otra ya directamente es buenísima O sea Es que las pesadas en este juego Tienen un problema Pero bueno No pasa nada Ya igual lo arreglarán O igual no No pasa nada Así que, chicos Nos vemos en el próximo video Chao, chao